Cancún, Quintana Roo, vecinos del fraccionamiento Villa Sotog Paraíso, ubicada en la región 247 en la ciudad de Cancún, no daban crédito a lo que sus ojos veían, un evento perturbador que sin duda nunca olvidarán. Lea también, Abandonan maleta con cadáver mutilado dentro todo ocurrió este sábado a mediodía cuando una camioneta que circulaba sobre avenida Los Tules arrastraba un cuerpo sin vida, a la cual los testigos describieron. Como una persona de tez morena, quien vestía una camisa de color beige, pantalón de mezclilla, descalzo, amarrado de pies y manos y tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Rápidamente los mismos vecinos empezaron a alertar a los demás de lo sucedido. Se dio a dar aviso a las autoridades quienes minutos después refirieron que habían encontrado la camioneta que arrastraba el cuerpo, en la cual había dos ocupantes, quienes fueron asegurados por la policía estatal. Momentos después del levantamiento del cadáver. Fue reportado en un área verde de la misma región pero a un costado del fraccionamiento azul Bonampac, el hallazgo de dos cuerpos también amarrados de pies y manos con el mismo hilo blanco, así como una bolsa de plástico cubriendo el rostro de ambos. En esta nota, Quintana Roo cadáver arrastrado camioneta vecinos Cancún.